El primer pokémon de este reinicio de lo que es Quitamos el turbo El primer pokémon es Azumarill Dime que es Azumarill otra vez O que sea mejor Es Azumarill otra vez de puta madre He tenido suerte hasta para eso Lo malo es que ahora se que tiene pistola a agua Buah, ahora esta Esta acusadisimo del puto Loki Y ahora si que ataques tiene el Azumarill Y me suena que era eléctrico bicho Soy bastante novatillo en pokémon Osea tengo algunos loques de experiencia en el séptimo Pero solo he jugado primera y segunda Para los que lo estoy viendo resubido en youtube y demás Y me queda muchísimo por aprender Así que ahí estoy un poco Voy a Va a haber muchos ataques que no sepa lo que hacen Va a haber muchos pokémon que no sepa de que tipo son Incluso pokémon que no haya visto en mi puta vida Pero bueno así me sirve para aprender Y todo el que no sea muy experto en pokémon Pues aprende conmigo también El Conkeldurr este también me salió la otra vez Vamos a matarlo rápidamente Con unas ascuas Y he aprendido anulación Anulación que en el Loki igual hasta me puede servir Si por lo que sea me viene un Yo que sé Me sale un Loki ahí con Con hidrobomba Directamente le hago anulación Si lo veo Lo único que es demasiado pasivo Demasiado pasivo Para lo que no sé si yo si me va a servir o algo Pero bueno De momento tenemos ese ataque Osea que de puta madre Vale Y ahora Va a estar mal Porque la chica esa se va a transformar en un viejo O en alguna otra cosa Y eso me jode bastante Tenía que Para el próximo stream lo cambiaré Para que Las chicas sean chicas Y los chicos sean chicos Y La Los niños no sean cajunas Y no sean de la fundación Es decir y demás Que eso me jode bastante Me saca bastante Porque ahora mismo esta tía Se va a transformar en un tío con bigote Y a mi me saca del juego Esa puta mierda Pero bueno Además pone el dúo veterano Como si fuera un combate doble o algo Vale Los combates contra el entrenador No han cambiado Entonces Porque la otra vez me sacó un cacnea Y me ha vuelto a sacar un cacnea Es la misma randomización Solo cambia el combate contra Tilo Por algún motivo Vaya se va a quedar asco Recordad que Lo que En el reinicio hemos llegado hasta la escuela de entrenadores Osea que Voy a tener ventaja Porque ya se lo que me va a salir Hasta la escuela de entrenadores Salvo por los pokémon random de las hierbas Que he tenido suerte con el Azumarill Pero Por ejemplo El optijeri que me salió antes Podría haber sido Creo que fue un lucario o algo así Lo que me salió de segunda Si no me salió Osea que ahora podría capturar Otra cosa diferente Vale Le damos por culo Muy rápidamente Al gilipollas este Y vamos a ver Que tiene el niño Que se va a transformar En cualquier otra cosa A mi me hace gracia Lo de las niñas que son señores Y con bigotazo Este Este es un niño Que ha crecido Que ha crecido Muy rápidamente Por algún motivo Y vuelve a sacar al Firo Este Firo Tenía una llamasfera Equipada creo Para los de Youtube Que se estén preguntando Por qué me lo sé todo Ya lo he explicado varias veces Y lo pondré igualmente Por ahí En algún archivo de edición O en alguna mierda Vale Le vamos a meter con Ascuas Yo creo Vamos a ver lo mejor Aunque no recuerdo Qué ataques tenía Del bicho este Firo al pozo Es que Con el carbón Con el ataque por staff Y sindacul Que le saca un montón de niveles Mucho más fácil O sea Tenía que haber Sudado de la encuesta Y sudado de la votación De la gente Y haber cogido a sindacul Directamente Sabiendo lo que tenía Aunque claro Tengo que saber O sea El inicial Tenía que saber lo que tenía Porque al principio Para saber cuál elegir Tenía que mirarlo Claro Pero ya sabía Qué juegos tenía equipado Y qué ataques tenía Eso igual está un poco roto Pero bueno Al principio Eso estaba bien Porque lo iba a sortear Ahora no lo he sorteado Ahora lo he hecho Eso es también un poco trampa Pero bueno Supongo que es un reinicio Así que que le follen Vamos a ver Qué tenía Este que no lo recuerdo Creo que era el que tenía El mega swamper Puede ser Ahora más adelante El mega swamper Ah bueno Este se transforma En uno de la fundación Eder Y tenía Qué tenía Pansear El del tipo fuego Este Vale Yo tengo el ático cepa Tengo ascuas Le voy a pegar Con picotazo Benosa Entonces O quizá Bueno También me convendría Subir de nivel Como hice antes A Luna Le voy a pegar Con la pistola agua de Luna Que solamente lo mato De one shot Y todo esto va a ir con turbo Porque Como lo estoy repitiendo Ya lo sabemos Vamos a matarlo Vamos a matarlo Y a tomarlo por culo Pistola agua Y al pozo Voy a Entrenar como hice antes A zumar Y al nivel 6 Porque me hizo Bastante falta Aparte Al Jhin ya lo tengo Al 10 Y está bastante fuerte Así que vamos a Entrenar a nivel 6 A Un Wismur ¿Qué es esto? Vale Vamos a entrar A nivel 6 Y vamos a continuar Hacia donde el Tilo Que la otra vez me sacó Al Deoxy Shiny Modo defensa Pero parece que los Pokémon De Tilo Si que están cambiando O sea que espero que Mira un chinchar Espero que no me saque ahora Otra vez al Deoxy Shiny Defensa Porque si no Sería una curseada brutal Por lo que he visto Los entrenadores siguen igual Golpe roca otra vez ¿Vale? Los entrenadores siguen igual Lo único que cambia Son los del Tilo Así que eso Espero que no me saque Al Deoxy Shiny otra vez Porque lo maté fácil Pero bueno Si tenía un ataque De tipo eléctrico Oh Venipede Vale Vamos a Pistola agua Esto va a ser un farmeguito rápido No creo que Que esté mucho tiempo aquí De hecho ya con lo siguiente Va a subir Así que voy a ir a curar No creo que antes de Nos curaron antes del combate Así que puedo seguir aquí Otro venipede Vamos a matar La base de pistola agua Vale Y ahora puedo con la siguiente No sé que falle Y si fallo igual me mata Sube a nivel 6 Y creo que antes fui al 7 Pero lo voy a dejar así Tampoco es plan de estar Puto farmeando aquí Todo el puto día Vale Vamos a poner a Jin de primeras Vamos a saludar El equipo ultra mierda Esto de los cojones Cogemos la ball Que estaba ahí Que era donde me salió El lucario Y iremos directamente Al combate contra Tilo Y lo he dicho Espero que no tenga El de Oxi Shiny Porque me cargaron Toda su puta madre Anteparizador Y Me sale ¿Cómo se llamaba esto? Un Suana Vale Esto creo que era volador Agua o algo así O sea que igual estoy jodido Con el Jin Aparte no tengo nada Para pegarle bien Bueno Le saco 7 niveles Vamos a hacer picotazo De veneno No se voy a tomar por culo Ataque rápido Vale a ver si envenena Envenenado De puta madre Podemos poner el turbo ya Porque no creo que haya Demasiado peligro Y al pozo Vale Vamos directamente Al combate contra Tilo Y ya solo tendremos Que hacer lo de Los entrenadores de abajo Y al llegar a la escuela De entrenadores Ya habremos recuperado Todo el avance Que he perdido Del stream O sea que de puta madre La otra vez En la captura de abajo Me tocó un Otigiri Y no lo pude capturar De hecho Porque ese es el suicidio Del hijo de puta Vamos a ver Que me toca ahora Vale se viene El combate contra Tilo Vamos a quitar el turbo Bueno Cuando se calle El gilipollas este Vale ya empieza el combate Vamos a ver si tiene Lo mismo de antes El gilipollas Tilo Te desafía Y han cambiado Los Pokémon de Tilo Ahora no es un Deoxys Es un Ninetales Ninetales versión No a Lola O sea que es tipo Fuego puro Vale Entonces Podría cambiar A Zumarril directamente Vale vamos a hacer Este cambio Impact trono Que hijos de puta O sea El Deoxys Que me salió También tenía Impact trono Y paralizado encima Joder Aún así Me voy a quedar Un turno Porque aunque sea Critical No me lo mata Joder Parizado Vale empezamos bien De hecho Contra el Deoxys Fue mucho más fácil Porque no me paralizo Al Al Azumarril Vale vamos con Sindacuil Encanto Espérate que igual Palmo es loca Ahora Vale Vamos a hacer Picotazo En oso Yo creo que Le voy a meter Más con las cuas Incluso Vale Encanto otra vez ¿Qué es que me está Tapando esto? No Vale Puta madre O sea Podría que Vale La habilidad Joder Como se nota Que no me sé Las habilidades De los Pokémon Vale pues nada Picotazo y noso Todo el puto rato A ver si con el veneno Lo mato Me baja la defensa Vale Envenenate de una Buah Esto va a ser muy largo Vamos a meter Turbo Impatrono Me quita el cutro Y me paraliza Joder Vale Puede que pierda el lock Puede que pierda el lock Directamente Porque Azumarril No va a ser útil En este combate Y Sindacuil Está todo el rato Paralizado Tengo un anti-paralizador Pero Vamos envenenate Joder Vale Voy a meter El anti-paralizador Pero no quería Ah no No lo he cogido No lo he cogido What No está en otra Ahí está Vale vamos a usarlo Porque es que si no Estoy muerto Ya nada Vamos a empezar Si hay suerte Y lo envenenas Ojalá Ya de momento He tenido que usar El anti-paralizador Y me va a paralizar Otra vez A la 100% Tengo un 10% De probabilidades Y a la primera Me entro Así que Vale Picotazo venenoso Impatrona Más rápido Golpe crítico Y pari Joder Venga Envenenate Joder Curseadísimo Curseadísimo Todo Vale Está muy jodido Está muy jodido No sé Si no lo enveneno Rápido No No voy a poder Y tengo menos Por 4 Defensa física Como tenga algún Placaje Ataque rápido O algo así Me mata de una Envenenalo Joder Asco No se lo puedo hacer Látigo cepa No le voy a quitar Una mierda Mi mejor opción Es que es el picotazo Menenoso Y le voy a hacer Anulación Ahora Aunque soy más lento Joder Pari Vale Espero que haga Impactruno otra vez Y le voy a hacer Anulación Así al menos Gano algo de tiempo Vale Impactruno Joder F preventiva No Tus F preventivas Son Son ¿Cómo se dice? Premoniciones Son premoniciones O sea Siempre pasa O sea F preventiva Es que voy a palmar El bloque Y me lo merecería De hecho Si lo palmo ahora Sería un reinicio Ya limpio Y encima le quito Látigo Su puta madre O sea Que ahora Hay más probabilidades De que me haga impastruno Ni siquiera eso Me sale bien Gente Mira Voy a meter turbo Porque esto va a ser Un combate eterno Y si me tiene que matar Que me mate No le voy a paralizar En su puta peda Él me ha paralizado Dos veces Con un 10% de probabilidades Y yo no le paralizo Con 20 Por fin Vale Y ahora a tirar De pokeballs Curseadísimo Curseadísimo Hoy no tenía que haberme Levantado por la mañana Tío Hoy no me tenía que haber Levantado El tozo venenazo Parizado Claro que sí Vale Y ahora va a sacar Al Al deoxys De antes Pero Pero con mejores ataques O algo Vale Esto ya se muere Por fin Puto Ninetales Al puto pozo Jin sube al 11 Hasta a punto de palmar Lanza llamas Aprende lanza llamas Lanza llamas Lanza llamas No aprende absolutamente nada Y Luna sube al 7 Luna que se me ha involucrado Aprender Día soleado Ah Creo que Se lo hice olvidar Así que Ni me molesto Conservar Y aprendí otra cosa Creo Meta bro Joder Y será mega Será mega No puede ser Bueno Le puedo matar de one shot Tengo la defensa Bajada en por 4 Creo Y estoy paralizado Pero si seré mi ascoa Puedo matarle Super giga Curseadísimo Esto Me va a matar de una Destructor Mierda Estoy muerto What the fuck Mátalo de una Y no era mega metagross Si hubiera sido mega metagross Wow Bueno He tenido por una parte Buena suerte De que no ha sido mega Pero me ha dejado 3 de vida Con el látigo Soy el mejor Dice Ginny Buah Y tanto Me acaba de salvar El puto loque Menos mal que tengo Primero el carbón Luego las ascuas Y que pega por estar Con syndacool Si no estaría Jodidamente muerto Tío Tío ¡Gracias por ver!